...del PRD. Con su venia, diputado presidente. El presupuesto que aprobamos en esta Cámara ha sido modificado en los hechos. Está rota la relación con este poder. Por la reasignatura de un presupuesto que asignó la Cámara ha sido reasignado desde el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda con acciones que no aprobamos en esta Cámara. Por ejemplo, nos arrebataron estancias infantiles, refugios. Les recuerdo, nos siguen asesinando. Se acabaron los retrovirales para enfermos de VIH, medicinas, cancerígenos, diabetes, vacunas. Se abandonó a los hospitales. Los sueldos de los médicos siguen en veremos. Se acabaron las becas a estudiantes de maestría y a la ciencia y a la tecnología. Se terminaron las becas a deportistas de alto y medio rendimiento. Hoy se cierra el Comité Olímpico y está el abandono permanente a deportistas. Si alguien insiste en que eso es una política pública exitosa, sigan en el enjuague de sus mentalidades mediocres. También se terminaron las becas a la comunidad científica. Se cerró el Centro del Instituto del Apoyo al Emprendedor, al Turismo. Se cerraron las carreteras ayer por el nulo apoyo al campo. Está el incumplimiento del abastecimiento y el mantenimiento a hospitales de especialidades. Está el cierre a embajadas y a consulados en el mundo. Está el recorte a la cultura y el cierre a museos. Están los despidos masivos de servidores públicos especializados, violentando sus derechos laborales. Está un problema latente también por el pretexto y el falso argumento que traen de esta cuarta transformación de la Federal de Caminos. Está también el tema que por, arguyendo a la austeridad y en esto la búsqueda de restarle autonomía a los organismos autónomos. Está la caída del sector manufacturero. Dicen también, arguyen, que por austeridad se terminó el presupuesto asignado a los pueblos mágicos. Está el desabasto de las gasolinas. Aunque sigan mintiendo cada mañana que no hay gasolinazos, hay gasolinazos. El aumento a las gasolinas, señoras y señores, se llaman gasolinazos aquí y en China. Está también el desabasto que ha permanecido desde el inicio de esta administración. Están las pérdidas de 23 mil millones de dólares en siete estados de la República por el desabasto de gasolina. Está la cancelación de las obras, como el Metrobús en la Comarca Lagunera, que a manita alzada violentaron nuevamente la Constitución. Está el aumento del 66.6% del Yepes a las gasolinas. Y por último, su joya de la mediocridad, de la enanés y de la falta de visión, la pérdida de 30 mil empleos y más de 100 mil millones de pesos en bonos y deudas de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Durante más de 20 años, estaremos condenados a pagar los recursos provenientes del TUA para el impuesto, que es el impuesto y en el pago de esta deuda. Compañeras y compañeros legisladores, hoy deberíamos de estar en una rectificación de una política pública económica que hoy digan lo que digan, es una política pública fallida. ¿Es cuánto, presidente?